¡Adiós! 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 y no dejanos y no dejanos y fochcarías con cincón lindar Te costaría algo y voy y volveremos y no dejanos Una bella melodía que salga de corazón Te digo no, te abandonos y no dejanos y no dejanos y no dejanos si te deje con el sol y no Volverá, no, si no regalás No, si por ti, yo la vida me hace gozar Porque el avión me hace gozar Si volverá, mi vida es cómoda Y por ti, no regalás No, ay No, yo la vida me hace gozar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!